En el mismo paso que camina su educación, Simón Bolívar. Solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del estudiante de quinto año, Gilmire Flores. Solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del estudiante de quinto año, Gilmire Flores. Solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del estudiante de quinto año, Gilmire Flores.